parte la veo demasiado ancha y esta parte la veo bien de acuerdo pero si yo lo acoplo aquí a la figura forma parte del dibujo de la figura entonces esto que quiere decir que esta parte forma parte de lo que es el torso vale entonces yo estaba haciendo el hombro vale de una manera y a simple vista vemos que sí que está bien pero vemos por aquí hay algo que no cuadra por ejemplo esta parte de aquí no la vemos demasiado achafada ahora veréis a lo que me refiero yo vale bueno estas cosas suelen ocurrir y yo lo que veo aquí bueno para que no nos pase para solucionar el problema que tenemos ahora vale porque yo lo que estoy viendo es que quien manda aquí es la plasterina número quien manda aquí es el es el hombre es el hombro vale es el hombro vale una cosa sabemos que el hombro perdón lo que es la hombrera perdón quería decir hombre vale la hombrera nos ocupa toda esta zona de aquí vale nos ocupa toda esta zona de aquí lo que es la hombrera y la hombrera parece ser que nos está diciendo la forma incluso que tiene lo que es la parte del brazo entonces yo creo que es importante antes de hacer nada yo creo que es muy importante que marquemos bien lo que es la hombrera y que lo marquemos bien vale el perímetro de lo que es la hombrera vale que lo marquemos bien vale más o menos nos va a hacer una cosa como lo que yo estoy haciendo yo ahora vale lo voy a voy a marcar lo que es el perímetro vale posiblemente tengan que arreglarla otra vez porque es verdad la voy a la vamos a tener que arreglar otra vez y esta parte de aquí es la parte que más nos convence vale que más me convence esta zona de aquí es la que veo que más me convence para esto nos hacen una inclinación si esto nos hace una inclinación eso también nos tendré que hacer una inclinación vale vamos a hacer más la inclinación todavía nos tiene que hacer una cosa así lo que pasa que en la foto veo que la hombrera también recoge bastante lo que es el hombro pero bueno voy a hacer lo mismo que yo he hecho aquí vale porque esta parte sí que la veo bien esta zona de aquí sí que me convence vale esta parte de aquí sí que me convence lo que no me convence es la parte de atrás y eso quiere decir una cosa quiere decir primero que esto aquí le hemos quitado demasiado y vamos a dar más volumen le vamos a dar más volumen a esta parte de aquí vamos a dar más volumen de acuerdo entonces yo voy a proceder a arreglar esta zona de aquí ahora vale quiero que os fijéis en una cosa para aproximar un poquito para que os fijéis en una pequeña cosa vale yo he puesto el brazo aquí para poderlo trabajar mejor vale para poder arreglar esta zona de aquí mejor vale pero si os fijáis si os fijáis en esta parte de aquí aquí ya se ve lo que lo que nos estás haciendo lo que nos está saliendo mal vale entonces yo voy a coger ahora voy a hacer así y se ve perfectamente qué es lo que tenemos mal del hombro fijaos en esta zona de aquí que sí que es la que vemos bien y yo voy a hacer la mitad del hombro que sería esta parte de aquí representa que sería esto sería la mitad si esto es la mitad del hombro eso quiere decir que todo esto va hacia aquí eso quiere decir también eso quiere decir también que no lo tenemos controlado esta parte de aquí no la tenemos controlada vale porque si nos está dando problemas es porque algo hemos hecho mal y nos hemos descuidado de esta zona de aquí fijaos que tiene sentido vale yo veo aquí un boño fijaos que tiene sentido que la hombrera nos haga una forma así porque realmente lo que está haciendo la hombrera es proteger el hombro lógicamente vale el peto de la hombrera está recogiendo todo lo que es el hombro vale y realmente nos tendría que hacer el mismo dibujo que tenemos en esta parte de aquí eso quiere decir que esto viene hacia aquí y si nos queda demasiado estrecho eso quiere decir que nos falta más producto para que nos quede algo compaginado entendéis lo que acabo de hacer yo me he equivocado y ahora para solucionarlo vale ahora tiene más sentido ¿a que sí? ahora tiene más forma fijaos lo que teníamos mal fijaos lo que teníamos mal de la hombrera ahora tiene más sentido ¿a que sí? ¿a que tiene más sentido? sí ¿ves? sí esto es así amigos entonces vale voy a marcar que sea lo que es la parte de la mitad vale para crear una especie de arista vale voy a crear una especie de arista y estoy aplastando mucho esta parte de aquí me cago en 10 y yo no quiero que se me aplaste esto vale esta parte vendría en esta zona de aquí entonces el hombro realmente nos hace esto vale voy a intentar si puedo trabajar sin poner esto aquí vale sí ya sé lo que vamos a hacer vamos a quitarle esta parte de aquí esto de aquí se lo vamos a quitar sin deformar la forma y dándole protagonismo a lo que es la el hombro que para que esto nos quede igual que el otro lado tendría que ser más bien algo así vamos a intentar que no se nos vamos a trabajar esta parte sin que se nos deforme el encaje vale y ahora esto tiene más forma de hombrera porque está protegiendo la hombrera protege el hombro lógicamente vale pero fijaos que si esto es la mitad sí más o menos esto es la mitad esto nos hace esta forma aquí termina aquí yo hago una línea hacia aquí y tendría que terminar ahí pero si esto es la mitad nos estamos equivocando me estoy equivocando ¿sabéis lo que está haciendo que me equivoque? la zona esta de aquí sí a ver déjame ver una cosa vale yo pongo esto aquí vale tiene sentido esta parte sí que me gusta lo que no me gusta es esta zona de aquí es esta zona de aquí la que no me gusta la que no me termina de convencer porque realmente esto tendría que ser algo así tendría que ser esto vale quítalo a ver ¿qué pasa? si yo hago eso vale voy a rebajar esta parte de aquí que es la que más me convence vale 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 y esta parte vale vamos a intentar darle protagonismo a esta parte de aquí vamos a hacer así vale vale si yo cojo una línea de aquí y hago así hay algo que no 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 hay algo que no veo hay algo que no estoy viendo hay algo que estoy fallando voy a arreglar esta zona otra vez la voy a arreglar hay algo que no 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 me convence hay algo que estoy haciendo mal y sé por qué es y es porque me estoy fijando en esta parte esto es lo que me está confundiendo me está confundiendo esto esta parte de aquí es la que me confunde porque está cogiendo parte de lo que es el torso estoy haciendo parte del torso y parte del hombro y eso es lo que me está confundiendo ahora mismo y por eso me está pasando lo que me está pasando que no termino de cuadrar lo que es el hombro entonces yo lo que haría es vale esta sería la mitad voy a intentar trabajar esta parte de aquí voy a intentar aplanar toda esta zona de aquí y una vez que lo haya aplanado yo creo que veré qué es lo que está pasando vale ya he arreglado lo que estaba haciendo vale posiblemente lo que me esté pasando aquí vale no lo voy a seguir arreglando más porque me parece que llega un momento que cuando comienzas a arreglarlo tanto, 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 tanto algo al final lo que estás haciendo es me estoy cargando lo que es la figura en sí vale entonces me gusta más ahora como ha quedado ahora me gusta más vale como ha quedado ahora de acuerdo aún así veo cosillas raras sí que es verdad que veo cosillas raras no me aseguro que vosotros también lo estéis viendo vale veo alguna cosilla rara de acuerdo pero yo creo que es debido a esta parte de atrás que confundo que el hombro me ocupa todo que el brazo es todo esto cuando en realidad no es así el brazo no es todo esto esto forma parte de lo que sería el torso esta parte de aquí forma parte de lo que sería el torso la parte de atrás ok la parte de las dorsales ok entonces eso es lo que a mí me hace confundir vale y hacer el hombro de cuando yo lo miro desde esta perspectiva pues digo hay algo que no me está cuadrando vale yo lo estaba arreglando lo estaba arreglando vale lo estaba arreglando y entonces me he dado cuenta de ese pequeño detalle de acuerdo bien vamos a proseguir vale vamos a dejarlo ya vamos a dejarlo por listo no por estúpido no vamos a dejarlo ya vale aquí lo de la arista vale cuidado aquí que voy a cometer un fallo vale tengo que tengo que hacer esto para darle más protagonismo a lo que es la a lo que es la la hombrera vale por eso he hecho lo que acabo de hacer ahora vale pero si os fijáis he vuelto a recuperar otra vez la línea de la arista vale la trabajo la parte que tengo que trabajar lógicamente incluso incluso yo creo que esto tendría que ser más hacia aquí yo lo haría más rollo así vale entonces otra cosa que veo bastante interesante bastante interesante no bastante es bastante importante es el volumen que tiene esta parte de aquí veo que esta parte me ha quedado demasiado aplastada aplastada puede ser debido a que yo he estado trabajando el hombro puede ser vale pero yo antes también veía ese fallo era consciente de ese fallo pero lo que voy a hacer ahora es darle un poquito de dimensión vale le voy a dar un poquito de dimensión considero que esto realmente tendría que tener esta dimensión así que fuese un poquito más redondo eso quiere decir que el brazo también nos va a hacer algo parecido nos va a hacer algo parecido también vale esto quiere decir que esto tal vez debería ser así de acuerdo y ahora lo que voy a hacer es arreglar esta parte de aquí tal vez sea eso lo que nos estaba pasando tal vez sea eso no porque también he tenido que arreglar aquí vale he tenido que desplazar la mitad la he tenido que desplazar a esta línea de aquí y posiblemente que ese también sea otro punto de por qué no me estaba cuadrando el tema pero yo creo que lo que me estaba despistando vale es esta zona de aquí también podemos coger un compás clavarlo aquí medir este punto que concuerde con este punto de aquí que lo podemos hacer perfectamente voy a coger un compás lo vamos a hacer vamos a hacer una prueba voy a coger un compás vale tiene que ser más más de esto vale hay otra herramienta vale pero yo utilizo un compás vale y voy a marcarlo aquí y este va a ser mi punto de referencia aproximadamente vale es un poquito más hacia aquí vale entonces hago así y por regla de tres me tendría que dar la misma distancia fijaos lo que me está pasando fijaos dónde me está marcando fijaos lo que me ha pasado ahora ¿sabéis lo que quiere decir eso? ¿sabéis lo que quiere decir? que esta zona la tengo más aplastada le tengo que dar más volumen sí, sí esto es así cuando se hace una figura estas cosas ocurren o sea yo eso quiere decir que aquí en esta parte de aquí tiene más volumen voy a hacer la misma la prueba que yo he hecho ahora aproximadamente ¿vale? esta parte tendría que ser así exacto es eso es decir que esta parte tiene más volumen esto es así amigos vale voy a darle un poquito más no me he pasado esto es sobra a ver ahora no vale no 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 fuera 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 esto ya que creo 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 que ya sé lo que me está pasando pero a ver hago así esto tendría que ser en este vale vale ahora bueno no más o menos lo tenemos bien no 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 lo teníamos bien lo teníamos bien perdón me estoy equivocando yo vale vale uff menos mal porque así no lo tengo que repetir vale el punto este está bien vamos a probar ahora el otro punto vamos a probar ahora el otro punto sí aproximadamente quizás a lo mejor esto tendría que ser más hacia aquí tiene sentido porque esto nos hace un poco de viaje que esto sea más rollo así tiene sentido vale más bien rollo así tendría que ser vale aproximadamente sí que tenemos vale sí que lo tenemos cuadrado vale yo pensaba que no me estaba equivocando yo ahora imaginad ahora que vuelvo a retocarlo todo otra vez y lo vuelvo a repetir otra vez y digo chicos no sé lo que pasa pero me estoy equivocando otra vez y vosotros joder Oscar acaba de una puñetera ver la figura coño ¿no? bueno broma es broma es broma vale yo le voy a dar vale nos habíamos quedado aquí vamos a darle un poquito más del volumen sí yo creo que sí vale que nos quede un poquito esto más forma así de más redondete vale vale porque este caso no ha sido vale perfecto ahora sí que me gusta ahora sí que me gusta más sí que nos faltaba cierto volumen en la parte esta de aquí vale ahora se trata de ir retocando esta zona de aquí ¿de acuerdo? se trata de ir retocando esto de aquí de pulirlo un poco más vale de encajarlo a lo que sería la parte esta de aquí vale y ahora sí que ya tiene más sentido ¿de acuerdo? pero lo vamos a dejar aquí no quiero alargar más el vídeo sí yo sé que tal vez vamos a estar haciendo bastantes tutoriales con el tema del brazo pero es que esto es así a veces sale todo a la primera como nos pasó con la cabeza la cabeza a ver la cabeza del del Deadpool no salió todo a la primera pero también por no importa que sea sencillo es que no importa no es el punto o sea tú ves una figura que es súper sencilla te dirá esto lo hago hago un Mickey venga voy a hacer un Mickey pam 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 esto lo hago en un momento no 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 que tiene su historia si tú no has hecho ningún Looney Tunes si no has hecho ningún de esto de Disney vale tiene su historia vale tiene su qué vale y lo más seguro que el primero no te va a costar vale no es tan no es tan sencillo vale tiene su punto y a veces ocurre que te equivocas vale que un punto lo tienes más para arriba y otro más para abajo con lo que nos ha pasado aquí fijaos que llevamos con el hombro me parece que dos capítulos ya vale pero es que esto es así os lo digo en serio esto es lo que nos suele lo que me suele pasar a mí si pues eso pues a veces ocurre que el personaje no sale no acaba de salir pero no sale no porque no sepamos por donde tenemos que ir no sale porque hay ciertas cosas que hay que tener en cuenta y a veces mandan más ciertos ciertos puntos que otros por eso cuando cuando veis un tutorial que la gente lo está haciendo rápido ahí no se está viendo los fallos que tiene porque tener fallos no significa que no lo sepa hacer simplemente saberlo hacer y no saberlo hacer la diferencia está en que tienes un problema y lo sepa solucionar ¿me entiendes? ¿me entendéis? o sea si tú sabes solucionar es que tú mismo estás siendo crítico con el trabajo que te estás haciendo y sabes que estás fallando otras personas no son críticas siguen avanzando siguen avanzando muestran la figura que la han terminado y la han hecho en un momento pero solamente te están mostrando la figura dando vueltas así y tú no ves nada tú estás viendo el personaje lógicamente claro tú ves el personaje pero es que no estás viendo nada otra cosa es tener la figura adelante que entonces es cuando ves cosas que tampoco que a veces nosotros compramos una figura pues en cualquier otro sitio figura que está que tiene el sello que tiene todo que tiene la marca que tiene no sé qué cogen la figura la miras y dices joder qué guapa que es no sé qué no sé cuántos claro se lo muestras una persona que entiende de modelar y todo el rollo ve la figura y dice coño si esto lo sé hacer yo si tiene fallos aquí 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 pero claro igual como yo en el Deadpool a ver yo también tengo fallos lógicamente habrá personas que entenderán de figuras vale habrá personas que entenderán de figuras y dirán madre mía el chico no se está dando cuenta que tiene un fallo en la cara que en la frente casi no se ve bien o las orejas casi no se ven bien yo qué sé vete a saber me entendéis nadie es perfecto es lo que quiero decir de acuerdo que por mucho que yo critique una cosa no quiero decir que está mal simplemente que se puede hacer mejor vale y de eso se trata el escultor o el que hace figuras siempre tiende a hacerlas mejor mejor que las anteriores de acuerdo pues nada más chicos lo vamos a dejar aquí continuaremos con el hombro lo siento mucho pero se acaba de parar la de esto se acaba de que se acaba de parar con el hombro que se acaba de parar Gracias.